¿Qué ha habido la fundación de un sindicato de prostituta y prostituta en Barcelona? Entonces lo que se reclama es que las personas con trabajadores sexuales tengan también derecho a la sindicación que de hecho se aprobó, pero ahora ha habido un recurso por parte de personas que no están de acuerdo y entonces se está haciendo aquí en la Universidad Nacional, en la sección social, se está haciendo el careo para ver personas. Bueno, los que están denunciando creen que el trabajo sexual es un trabajo como cualquier otro. Por ejemplo, yo soy sociólogo especializado en familia y demógrafo que estudio también los matrimonios, pues yo vivo de la sexualidad también, lo mismo que los ginecólogos, lo mismo que las artistas y artistas vecinos, pero han sido así. Entonces lo que hay aquí es una cuestión clasista porque cuando se hace sexo en las clases altas pagando mucho dinero y en sitios de lujo nadie dice nada. Pero cuando se trata en las clases no altas y sobre todo las mujeres, porque miren ustedes, los que hablan contra la prostitución, hablan de la prostitución femenina, pero de la prostitución masculina se callan porque resultaría demasiado ridículo y se vería mucho lo que es. Las mujeres no necesitan que le pongan una manecilla, una manecilla, sino que se la quiten. No es que le den una mano, sino que se la quiten la que tienen encima. Las mujeres no son víctimas, sino en casos muy concretos de explotaciones. Y por supuesto no hay nadie que defienda la prostitución, sino los mismos proxenetas. En realidad las proxenetas aprovechan el politanismo de influido por el clero y por otras instituciones para mantener en la clandestinidad y en la vergüenza y en la miseria y marginación a estas personas que trabajan en el sexo en esas categorías. Esto es un poco que pasa como con cierta droga, que no quieren que se acabe la prohibición porque entonces acabaría el negocio de los explotadores. Entonces, por el contrario, las personas que no tienen mejor motivo para estar en contra dicen que los que favorecemos el sindicato de explotadores del sexo, favorecemos a los explotadores cuando lo que queremos es la sindicación de los obreros contra los patronos más malinos. Esto es una cosa, vamos, clarísima, ¿cierto?, para las personas que tienen intereses creados, ciertamente ahí mismo. Bueno, yo no sé si en esta vez saldrá o no saldrá, pero a la larga, lógicamente, pero usted, se ha dicho que la prostitución es el empleo más antiguo del mundo. Imagínese si se lo van a quitar uno u otro, una extendencia u otra. Incluso la Iglesia Católica durante muchos siglos favoreció el trabajo de la prostitución, pero de nuevo condenándoles al infierno después porque es así, ¿no? En general, los mismos clérigos notaban la necesidad, pero claro, es una maldad, evidentemente. La profesión percal es una maldad porque a la escuela la envían al infierno. Es decir, tú no se salven y que la otra haya condenada, la de clase baja, por supuesto. Lo que es una vergüenza es que haya grandes grupos de izquierda que estén contra las trabajadoras sexuales con el cuento de que están explotadas. Hay algunas que están explotadas, por supuesto, como están explotadas la mayoría de los trabajadores de cualquier tipo, ¿no? Pero mira, se concentran en esta porque todavía tienen un remordimiento de conciencia de ser de izquierda, ¿no? Todavía tienen una mentalidad clerical y una mentalidad religiosa.